Pedro Pablo es agricultor de la zona de Tunte, Fataga y Lomolos Azules. Tiene 16 hectáreas en las que produce principalmente tunos, papas y calabazas, pero teme por el futuro ante la falta de lluvias y los bajos niveles de las presas, especialmente de la que se suministra, la de Ayagaures. Este año si no llueve, prácticamente ya la zona de medianía dejará de existir lo que es el tema de agua y que era dar a este pequeño reducto de agua que vemos aquí en la presa para su existencia un año más. Riega gracias al agua reciclada que produce el Consejo Insular de Aguas, aún así cree que la desertificación del terreno y el escaso valor que se le otorga a la agricultura está mermando a la profesión. Es para darle de comer a ellos, a todos en general a la población canaria. Si no queremos depender de lo que viene de fuera, que apoyen lo nuestro aquí, a costa de lo que sea. Santiago Santana, también agricultor de la zona, tiene el mismo problema de suministro. De suma a la presa te dan ganas de llorar, sobre todo los agricultores, y sobre todo los que se dedican de lleno a plantar, para cultivar, para el mercado y ganarse su vida. Él ya está jubilado y sigue usando sus terrenos para cultivar, pero el agua desalinizada que recibe seca sus plantas y muchos de sus vecinos han desistido. Han dejado sacar los matos. Si no llueve 100 años, la cosa va muy mal. Según los últimos datos, la presa de La Gamboesa está al 62% y Ayagaures al 13% de su capacidad.